¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estos son Los Operadores. Esta noche de viernes, si usted nos está viendo en este programa de estreno, vamos a darle continuidad a lo que hemos generado desde el primer fin de semana de este 2015, analizando todas las directrices que se dan rumbo a las elecciones del próximo 7 de junio. Hoy estaremos analizando esa, la figura de los llamados candidatos independientes. Quiero agradecerle a Pedro Vicente Vivero Reyes, consejero del ITEI, que nos acompaña esta noche. Gracias, Vicente. Ramiro, buenas noches. Te saludo. Y también a Enrique Tusein, analista político. ¿Cómo estás, Ramiro? ¿Cómo están todos? Bueno, pues, primero alguien me puede decir cómo juegan, qué significa esta figura de los independientes. Ya habíamos platicado de ellos, que hacían falta, que tendrían que constituirse, que fueran un contrapeso. Ya los tenemos, al menos en nombre. Muchos de ellos hoy critican la estructura del IEPC, del INE, con relación a las desventajas que tienen contra los que ya forman parte de una institución. Luego, entonces, nos preguntamos, entonces, si existen, no existen, estarán en la boleta, los veremos como regidores, es un juego, es para generar contrapesos, terciar, como dicen ahí las elecciones. ¿Qué son los candidatos independientes, no los que tenemos aquí en Jalisco? Pues, mira, los candidatos independientes son lo que son en prácticamente todas las democracias, ¿no? Son candidatos externos a los partidos políticos. De pronto, este nombre independiente, digamos, en México ha generado todo un debate sobre este discurso de políticos contra ciudadanos, ¿no? Son ciudadanos fuera de los partidos y políticos dentro de los partidos, pero sí, están en la boleta, tanto en la boleta de Cámara de Diputados local, como en la boleta de presidentes municipales. Por supuesto que pueden ser regidores en caso de que tengan por lo menos el 3% de los votos, más aparte que en la división les toque, digamos, alguna proporción dentro del cabildo. Pero hay que decirlo, Ramiro, que en México, y ese es mi punto de vista, a esta figura le dimos unas expectativas altísimas. Yo creo que por error, en términos generales, la opinión pública, periodistas, especialistas, lo veían como la forma en que íbamos a generarle grietas al sistema de los partidos, ¿no? Llegan los candidatos independientes y los partidos políticos tendrán que abrirse porque si no dejarán de ser competitivos. Yo solo me remito a que hagamos una comparación con las democracias que admiramos, las más avanzadas del mundo, Francia, Alemania, Estados Unidos, y que me digan qué sistema político se basa en candidatos independientes. Ninguno. Son importantes a nivel local, ganan alguna alcaldía, de pronto ganan una diputación. Son muy importantes, digamos, en la política comunitaria. Pero en términos de cambio del sistema de partidos, evadimos la verdadera discusión que era reformar a los partidos políticos a través de lo que se aprobó, que es la ley general de partidos políticos, que sin embargo les da a los partidos la misma discrecionalidad de siempre, ¿no? Vicente. Yo coincido con lo comentado por Enrique y creo que vale la pena resaltar algo que él bien menciona, el tema de los ciudadanos contra los políticos, que es una discusión que en este país y en ese estado, bueno, tenemos mucho, mucho, mucho tiempo discutiéndola y que lleva un enfrentamiento curioso. Yo comentaba en una entrevista aquí en el mismo canal hace un momento, si la llegada de las candidaturas independientes con todos sus bemoles incluidos en los códigos electorales, tanto en el local como en el nacional, harán que haya una mayor participación del ciudadano que va en el camión, que está ahorita en la empresa trabajando, o no acaba viendo a los candidatos independientes exactamente como ve a las figuras de los partidos políticos. Porque a final de cuentas tenemos de lo más variopinto en los precandidatos registrados ante el Instituto Electoral, unos que le dan seriedad al esfuerzo. Variopinto, por decirlo de menos. De Pedro Cucamoto, hay que decirlo con seriedad. Sí, sí, es necesario. Grupos organizados de la sociedad civil respaldando esa candidatura. Y, bueno, vemos el tema del candidato Lagrimita en Guadalajara, que llega en un mal momento, el derecho es para todos, pero creo que unos le dan seriedad al asunto y otros le quitan seriedad al tema. Entonces, pero tomo el caso de Pedro Cucamoto, que me parece una persona muy pertinente, apoyado por grupos con intereses muy específicos. Sí, vemos a Lupita Morfina ahí, al Negro Soto, a los colectivos de las bicicletas. Al ITESO, sobre todo. Al ITESO, sobre todo. Pero sobre temas también muy específicos, que qué tanto le interesan al ciudadano de a pie hoy en día, que el dólar nos está a 15.30 o que nos anuncian un recorte y que el día de mañana ya se nos complicó darle a los hijos para ir a la escuela, que tiene esos problemas. Entonces, ¿la llegada de las candidaturas independientes ampliará el espectro de interés del ciudadano para acudir a votar? No lo creo, de entrada. Creo que es un asunto de mucha percepción mediática. Es una figura nueva, por primera vez la tendremos. Pero también creo que es una figura que debe de madurar. Y creo que el pendiente final nos sigue quedando, como también bien lo dice Enrique. Hicimos una reforma de partidos para que los partidos quedaran más o menos en la misma condición. Porque también incluimos la figura de la reelección. Pero cuando entran a los detalles del contrato, pues bueno, va a ser una reelección, así es, en la que los propios partidos políticos llevan la mano. Tenemos que reformar nuestro sistema de partidos y también creo que, adelantándome, vamos a tener unas candidaturas independientes muy buenas, pero testimoniales. Voy a hacer una pausa y regreso. Está Gabriel Torres ya aquí con nosotros. Se incorpora a la mesa y vamos a seguir platicando sobre el análisis que hay que hacer, me parece que a tiempo, me parece que pertinente, sobre la objetividad que debe de existir sobre la mesa, sobre la llegada de los independientes. Regresamos. 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 Regresamos.